Amigos de Terra, un gusto saludarlos esta ocasión. Estamos con Atlantis, el hilo de todos los niños. Atlantis, antes que nada, muchísimas felicidades por esta máscara que ganaste el viernes. Nos tenías en hilo, realmente. Estoy agotado, cansado de todo este gran esfuerzo que hice antes previo a la lucha. Entrenar, desvelar, muchas entrevistas. Pero gracias a Dios ya pasó la tormenta, estoy disfrutando. Estoy bastante cansado y agotado físicamente, pero no hay que descansar. ¿A qué seguir luchando? Todos los días tengo compromisos muy importantes. Ya ganaste las máscaras de Villano Tercero, la máscara de La Última Sombra. Ya ganaste la máscara de La Sombra ahora. La Sombra. ¿Qué máscara es la que te ha dejado más satisfacción? ¿Qué máscara? La que dices, esta me gustó mucho ganarla. La que me gusta es la máscara de Atlantis. Además. La trupadora. No, gente, ¿qué ganamos? Yo he expuesto nueve veces la máscara y las nueve máscara han sido iguales. Las tengo en Miguel, igual de nivel, porque las nueve máscaras son personas muy diferentes, físicos muy diferentes, habilidades muy diferentes, mentalidades muy diferentes, fortalezas. Entonces, son máscaras muy importantes en su momento, de grandes superestrellas. Me siento muy contento de tenerlas en mi vitrina, porque cada tres, seis meses voy y ya tengo un museo en mi casa privado, que las veo, que las chuleo, platico con ellos. Muchas gracias, grandes guerreros que firmaron ese contrato, máscara contra máscara, y gracias a todo el público, y gracias a Dios, a la Virgen de Guadalupe, tengo esas máscaras tan valiosas en mi poder. ¿Quién es más valioso para Atlantis? ¿Ganar la máscara a un rival o ganar un cinturón de campeón mundial? Pues yo pienso, la máscara es la lucha más importante de un luchador profesional, jugarte la máscara, que es la lucha más importante de la que estás jugando a la mitad de tu vida. Las luchas de campeonato son luchas muy importantes también, porque vas agregando puntos a tu carrera, pero la lucha de máscaras queda huella, definitivamente. Creo que toda la gente sabe que esas nueve máscaras que ganaron Atlantis, a ninguna gente del público se le ha olvidado. Y las luchas de campeonato a lo mejor sí, y Atlantis menos. Yo luchas de campeonato, fechas se me ha olvidado, y las fechas de las máscaras es cuando nace tu primer hijo, tu segundo hijo, que jamás se te va a olvidar. Claro. También otra cuestión es, una máscara siempre va a ser muy satisfactorio. ¿Atlantis vuelve a exponer su máscara en otra, o esta máscara? Dígame, déjame pasar de este gran triunfo maravilloso. No sé, yo ahorita ya viene diciembre, ya, no sé, es que, bueno, yo pensaba desde la última, que aposté con el Viano Tercero, ya está más que la dona del Salón de la Fama. Pero el diseño del último Guerrero, la Sombra, la Sombra fue un reto exprés, no me lo esperaba, pero ya con lo caliente de arriba, luchando, la adrenalina, agarraza el micrófono, y dice una incoherencia, lo reto máscara contra máscara, el consejo. Sabes que esas palabras no se les lleva el viento, a la gente no se le mete, aquí está el contrato. Quiero firme, te avientas o te echas para atrás, ¿no? ¿Cómo crees? Yo soy como Vicente Fernández, yo no me sé de rajar, y que no arriesgan, no gana, y pues ahí está, se hizo el compromiso, y que salió triunfante fue a Atlantis, pero la Sombra arriesgaba menos que a Atlantis. En caso que llegue esta décima lucha de máscara contra máscara, ¿te gustaría algún rival en especial? No, pues yo mejor me saco el boleto de lotería para, me compro el boleto de lotería para sacarlo, no sé. Porque Atlantis nunca escoge rivales, tiene deseos de cierta, todo se va dando sobre la marcha, sobre las luchas, salen los retos espontáneos, no, no. Atlantis nunca ha deseado ninguna rivalidad, ninguna máscara de ese tipo de cosas, ¿no? Todo se va dando sobre el trabajo, sobre las habilidades, las giras, los celos profesionales, salen espontáneos, ¿no? Y pues adelante, ¿no? No pienso ya apostar por décima vez, pero pues ya sabes que... Ahorita te digo una cosa y me dice, a la noche lucho y agarro el micrófono y digo otra cosa. Y en este caso, por ejemplo, un tema que es tal vez, a lo mejor ya es inevitable en algún punto de tu vida, Atlantis, el retiro. ¿El retiro ya ronda por tu cabeza o todavía tenemos ídolos de los mismos para el rato? Sí, pues tú sabes que el líder de los niños no tiene edad. Atlantis es niño, tiene corazón de niño, tiene muchas interacciones con los niños. Y este, pues no, o sea, el retiro de Atlantis yo sé que todo lo que empieza, termina, todo lo que soy, y bajan, bueno, todo eso, que todo el mundo lo sabemos. No tengo, yo sé, yo sé que me faltan un par de 20 años más para el retiro, pero no lo tengo fechado. No me gusta tenerlo, aunque entre 5 o 10 años, porque hay fechas que no se llegue y sería muy rápido. Y no quiero, no quiero llegar a martirizar. Yo un día termino de luchar, no sé, en la Arena México, yo sé que ya, bueno, mi cuerpo ya no da para más. Ese día me retiro automáticamente fuera de prensa, sin pensarlo a un fechado, no sé. Y en este caso, ¿habría el legado de Atlantis? Sí, claro, ahí vienen los Junos, pero en su momento, están los Junos que no creo que dejen abandonar el nombre de Atlantis, ¿no? Me imagino, es un legado muy importante el de Atlantis. Este legado, Atlantis, sería, ¿te consideras ser un luchador de leyenda? Tal como El Santo, como Blue Demon, como estos luchadores que han hecho época en el Consejo Mundial. Es una cosa muy difícil de contestarte. Yo creo que el público y la prensa lo... Yo nada más, yo de corazón me siento como un luchador completo, con mucha experiencia y pues un luchador triunfante, triunfador a nivel nacional e internacional. He hecho muchas cosas, películas, comerciales, muchísimas. Toda mi vida como luchador profesional ha sido reconocimiento como campeón mundial nacional, en los extranjeros, Japón, Estados Unidos, Centroamérica. Entonces, pues no sé, eso lo dejo al público y a la prensa que vea él como leyenda. Pero yo soy un simple luchador profesional, 100% entregado a mi profesión y al público. Y para concluir, Atlantis, gracias por estar aquí en los estudios de Terra. ¿Cuáles son los planes inmediatos de Atlantis? ¿Todavía siguen agendas llenas? ¿Un descanso después de esta lucha? Fíjate, fíjate, como decían mi padre y mi abuelo, y todo el mundo lo sabemos, ¿no? Descansar hasta que se muera uno, ¿no? Este, a previo, tengo, gracias a Dios, yo tengo una agenda muy, 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 muy completa en prensa y en fichos profesionales. Ahorita, este, pasando, haciendo giras nacionales e internacionales. Tengo varias giras internacionales, pero trabajar, trabajar. Ay, fin de año, mejor me tomo unas tres semanas en fin de año de descanso. Empieza enero y empieza, tengo, ahorita tengo fecha hasta el 25 de enero. Una agenda bastante amplia. Bendito sea Dios. Sí, qué bueno que se han dado estas cuestiones. Y nada más para cerrar, Atlantis, ya aprovechando esta última pregunta. Sí, claro. Muchos niños te están viendo a través de la señal de tus deportes. ¿Qué consejo le puedes dar a los niños, a los jóvenes que quieren dedicarse a la lucha libre? Porque ellos los ven arriba de cuadril y a todos dicen, ¡ay, esto es fácil! Y me imagino que esto no es tan fácil, lo vimos el viernes en tu lucha contra las hombres. ¿Sabes que siempre Atlantis tiene un mensaje a todos los niños? Atlantis siempre lucha al mejor público de todas las arenas que es a todos los niños. Y saben que todos los niños, todos los mensajes a todos los luchadores, le decimos que no mitan a su luchador favorito porque es un deporte de alto rendimiento. Y pues tiene una preparación como una escuela de quíder. O sea, tienes que saber echar maromas, caer, brincar y no es fácil. Y pues yo pienso que si les gusta la lucha libre, que acudan a una escuela profesional, 100% profesional, que vayan a la Gran América. Hay muchos profesores ahí, muchas clases y si les gusta, es un deporte maravilloso. Yo toda mi vida he sido luchador profesional y si muero, si vuelvo a encarnecer, quiero ser luchador profesional, pero Atlantis, porque Atlantis es mi ídolo. Yo sé cómo hizo de 0 a 10, ¿no? Pero a todos los niños que les gusta la lucha libre, pues que vean a Atlantis, un gran deportista, un gran ejemplo, un gran deportista, un ser humano maravilloso, que me gusta disfrutar de la vida, no tiene complejos, es un hombre muy feliz. Y que sigan el ejemplo de Atlantis a todos los niños, porque todos los niños, pero no hay que dejar el estudio porque los niños es el futuro de México y el mundo entero. El deporte con el estudio es muy amigo, ¿no? Es la fuerza más grande que puede mover este mundo. No hay fronteras, no hay fronteras. Atlantis, muchísimas gracias por acompañarnos en este momento y nosotros seguimos aquí en Terra de Potas. Gracias, que Dios los bendiga.